Un Dior trascortando, estamos en Lino, el joven Manu de tijera, el notero de tu vida, vino a entregar hoy la tijera dorada, a quien le corte el rostro al mal vestir porteño. Quédate con nosotros, enemigo, hoy. Estamos con el gran Laurencio Adota. Ay, el grande, ¿te parece? Soy joven. Che, ¿qué es esto? Es la tijera dorada que va a entregar Betty en vivo. Es una propiedad interina. Yo la transmito de generación en degeneración. Vos sabrás lo que estás diciendo. ¿De qué género sos, Laurencio? ¿De qué género soy? Del humano masculino y argentino. ¿De qué género sos? De la cabardina, de la sarga, del crepo, sos un degenerado. A mí me gustan todos los géneros. Es un degenerado, acabas de confirmar, lo que dicen es mío. ¿Alguna vez harías, por ejemplo, un reality show paranoico de moda? Por ejemplo, en vez del gran hermano, el gran Armani o el gran Laurencio. El gran Armani me encantó, che. El gran Armani con Laurencio Adot. Me gustan así más, che. Si no, una satínica te tiró. Adot y Costello. Ahí no me gustó tanto. Estamos internándonos en el mundo de la moda. ¿Le pueden seguir mirando la tijera de plata a Chino? Churba y Trostman. Y Benito Fernández. Hola. Y Benito Fernández. Benito Camila. ¿Quién te quita lo de maquillado? No, yo mismo lo quito. Lo quito y lo pongo todo el tiempo. Esta es la sección exclusiva Changas y Chondos en el más importante hotel de Retiro. Peti en vivo está honrado de estar compartiendo cuadros junto a vos, aunque solo sea metafóricamente porque estoy en el mismo cuadro de imagen. ¿Por qué ves este honrado? No, no es para tanto. Sos el gran, sos el San Martín de la Otcutivo, el joven Manu de tijera. Está buscando un poco al Jack Nicholson de la moda argentina. Está buscando al gran mandatario del vestido nacional. ¿Y el Jack Nicholson? Sí, perfecto. Sí, en Estados Unidos me preguntaron muchas veces. Decime cinco oportunidades que se te ocurra en que una señora ve que su espejo ya no funciona. Los espejos funcionan siempre. Los que no funcionan son las personas. Los que no funcionan son las personas.